Perfecto, perfecto. Bueno, Marcos, me quedé pensando en esto, ¿no? De que muchos militantes del socialismo se van a refugiar en Central. Sí, lamentablemente sí. Así que esperemos que no pierda el socialismo. No, esperemos que no gane esta gestión nuevamente cuatro años y lo tengamos que soportar. Porque vos imaginate, si con todo lo heredado tuvimos tres años buenos y un año... Ponerle tres años, dos años buenos y dos años pésimos, lo que viene realmente es malo para Central. Central hoy está a 12 puntos de pelear el promedio del torneo que viene. 12 puntos son solamente cuatro partidos. Si en Central sigue ocurriendo lo que pasó en los últimos partidos, donde se puso a un técnico como para darle impulso a los juveniles, donde después se encontró con una gran camarilla de los referentes y terminó con esos jugadores, sinceramente, recluidos. Porque, a ver, de Lioi, de Maciero, del mismo... Bueno, ahora no me viene a ver el nombre. Pero de los chicos estos que habían explotado, de los que eran la gente aplaudida y se reventaba hasta los codos de aplaudir en la cancha, terminaron recluidos y terminamos con un equipo, salvo dos jugadores, por ejemplo, ante Belgrano que estaba González y Ledesma, prácticamente de gente ya con la carrera en su ocaso o con gente que ha venido afuera. Entonces, sinceramente, no vemos un proyecto. Yo lo dije en un video que tenemos ahí en las redes sociales de vuelta. Hoy nos damos cuenta de que nunca hubo proyecto. Acá se trató de agarrar un club. Tenemos, lamentablemente, directivos que si... Directivos, te estoy diciendo. Olvidate los allegados. Que si mañana se quedaran sin Central, tendrían que salir a trabajar. Pero no trabajar en su estudio jurídico, como nos quieren hacer creer. Sino que vuelven a los colegios privados, como el caso de Sefarati, se va a tener que volver a Laboneo. Y algunos van a tener que pedir laburo o meterse en la cola, ingresar su currículum en el Coto para hacer repositorio en un supermercado. Sin desmerecer el laburo. Claro, sí. Pero el tema es lo que vos vendés. Cuando te vendés como el gran empresario, cuando te vendés como una persona realmente capacitada, y Central realmente se ha convertido en un espacio donde han hecho una gran pasantía. Claro. Con respecto a esto que decías de los jugadores, ¿cómo te parece que se ha manejado en cuanto a los referentes? Porque uno por ahí, viendo el rendimiento futbolístico de varios, termina siendo un poco quizás hasta injusto que, por ejemplo, Fernando Sanpedri haya estado en el banco y no así Carrizo, o no así también Rubén, que obviamente son referentes, Rubén es el capitán, pero quizás el momento futbolístico estaba para que, por ejemplo, en los últimos encuentros juegue, en este caso Sanpedri, que termina siendo el goleador de esta Superliga, en cuanto a lo que refiere del ciclo de Leo Fernández. ¿Te parece que hubo un mal manejo de Fernández, o desde arriba venía la orden? No, yo creo que este es un problema que viene mucho antes. Si hablamos de Marco Rubén, sin discutirlo como jugador, porque no hay duda de que con gente que le proveía fútbol, Marco Rubén brilló y superó cualquier expectativa, siempre digo eso, ni la madre ni él se imaginaba en un primer año como el que tuvo en central. Pero lo tenía con Serbia atrás, con Lo Celso atrás, con Montoya atrás, con Salazar atrás, con una base de pibes que la verdad que tenían un ruedo, y tienen un ruedo deportivo hoy a nivel mundial en los clubes que están participando, impensado. Terminado ese flujo de jugadores, la verdad que Marco Rubén vino en deceso. Y sobre todo, estos chicos, volvemos siempre en el mismo término, los cabezas termos que estaban todo el día compartiendo fotos de Marco Rubén de pesca, con un dorado, con un surubico, y celebrábamos eso. No entiendo qué tenía de beneficioso para centrar, mostrar un equipo que eran un grupo de amigos. Ese grupo de amigos se convirtió luego, en un cierto club VIP dentro del equipo, que no dejó que se integren jugadores. Central invirtió por Teo mucho dinero. Y no les dio nada. Y Teo, cuando fue a patear el primer penal, se encontró con un conflicto de chiquilín en la cancha. Eso es lo que tenemos que separar. Acá no estamos juzgando personas, no estamos juzgando nada. Estamos juzgando de que realmente el club, y sobre todo las personas que se encargan del fútbol en Central, no tuvieron el peso ni la fuerza necesaria para poder dirimir estas batallas que se dan en cualquier club, no solamente en Central. Que hay jugadores que naturalmente te quieren manejar los vestuarios del equipo, existe en cualquier club. Entonces, esta dirigencia no estuvo nunca a la altura de poder comandar Rosario Central. Y hoy lo estamos viendo porque la pelota no entra en el arco. Pero nosotros que estábamos ya en otra postura y con otra sintonía, nos dábamos cuenta de que esto estaba más manejado desde el vamos. Hablemos de Domínguez. Si vos escuchás el audio de Domínguez con Palma hoy, donde habla de que le tiran una pelota a Luciano Zafaretti y la devuelve pelada porque cree que es una naranja, es muy vigente, es como si hubiera pasado antes de ayer. La ida de jugadores de manera bochornosa, como fue el caso de la Rondo, de Pinola, bueno, Domínguez, Musto mismo, que se fue por la cláusula. No se fue mal porque la verdad que es un señor Musto, pero se fue por la cláusula. Muchos jugadores se fueron por la cláusula. Eso si vos estás en buenos términos con tu club, no te pasaría nunca. Eso de que están al día es un mito. Los jugadores tienen deuda. Marco Ruben hoy se puede ir y el central puede no quedarle un peso. Porque están atrasados. Marco Ruben es el sueldo más caro del central y cobra más de un millón y medio de pesos. Porque obviamente el dólar ha tenido un incremento tremendo. Para finalizar, Broglia para vos, ¿sigue siendo presidente o no? Sí, sigue siendo. Y creo que hoy tomó estos últimos seis meses, se puso más, pero que nunca dijo, acá no me van a pasar por encima y quiere hacer respetar su lugar. Pero de ahí a que esté capacitado es otra cosa. Ahí tiene buenas intenciones. No sé si es buenas intenciones, pero lo que tiene es la intención de demostrar una cierta fuerza desde su cargo, que no demostró durante tres años. Y es una mezcla de no estar capacitado para ejercerla y una mezcla también que a lo mejor hasta allá es demasiado tarde porque le han crecido mucho los enanos. Pero bueno, hay que verlo. Es un año político. En central hay mucha gente, uno lee las redes sociales, viendo dónde puede encontrar algún proyecto. Ahí es donde quiere invitar a la gente a ver nuestro Facebook, donde va a encontrar no cosas de ahora, va a encontrar cosas que poníamos en el 2014, en el 2015. Sí, tu página de Facebook. Futuro Canalla, Facebook, Twitter, Instagram. Básicamente Facebook donde tenemos muchas notas, donde hablamos, primeros que nadie, del boicot de la Copa Argentina con Huracán, el por qué no ganarlo, el por qué sacar a Rusia a Teglia. Van a encontrar videos editoriales muy interesantes que hablan de cuestiones que fueron ocurriendo, de lo peligroso que es para central que esta gente siga pisando AFA, porque la verdad que en AFA son muy mal vistos. Sinceramente no quieren tener ningún tipo de relación con esta gente. No solo la gente que está a cargo de AFA hoy y de Superliga, sino también expresidentes, porque por más que se saquen una foto con el presidente River, para decir que está todo bien, la relación está muy tensa y nunca va a ser la que tiene que tener dos clubes de primera, y sobre todo un central que tiene que estar entre los 4 o 5 grandes siempre discutiendo en la mesa chica. Y bueno, invitar a la gente también no solo a ir a leer, que venga a participar, que se integra nuestra agrupación. O sea, no solo darnos un aval y descomprometerse en ese sentido. Hay mesa, nos sentamos a debatir montones de cuestiones, tenemos un grupo que trabaja en montones de cuestiones que tenemos, hay algunos principios no renunciables, que son la de un club familiar, la de un club popular, la de un club que tiene fútbol como principal base, pero también un gran contenido y contención social para con su ciudad. Muchas gracias, Marcos, por acercarnos. No, gracias a ustedes, chicos, por el espacio. Muchas gracias.